Señor Presidente, buenas tardes, compañeros y compañeras, señores y señoras diputadas, personas de la prensa y costarricenses que nos escuchan. Muchas gracias por la atención, compañeras y compañeros. Les ruego a los compañeros, tratar de hacer el mayor silencio dentro del plenario para poder escuchar a las personas que van a hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Ya se me pasaron 40 segundos, no sé si se puede... Sí, se los reponemos. Se los reponemos. Hoy quiero expresar mi gran preocupación por la situación que enfrenta el Patronato Nacional de la Infancia como una institución de larga data y que cumple una función constitucional en el país. Y sobre todo por la afectación de un sector de la niñez costarricense. Recibí ayer una nota suscrita por un grupo de profesionales exfuncionarias del PANI, de la cual me permito transcribir algunos aportes. Abro comillas. Dicen las compañeras exfuncionarias del PANI. Todos los días en nuestro país, los medios de comunicación dan cuenta de una epidemia de violencia creciente que cobra la vida de innumerables víctimas. Estos actos violatorios de los derechos humanos se dan en diferentes contextos, siendo sus principales víctimas las mujeres, así como los niños y las niñas, quienes por su nivel de vulnerabilidad no encuentran en las instituciones sociales, la sociedad civil ni en la familia, la protección necesaria. Y decimos instituciones porque, contrariamente a lo que manifiesta un sector de la opinión pública, creemos firmemente que la responsabilidad no recae en una sola institución, en este caso el PANI, sino que es compartida por el sistema de instituciones cuyas acciones debidamente articuladas obligan al Estado a actuar como garante de derechos humanos, no sólo cuando el presunto hecho criminal se presenta, sino desde su prevención. Y es que para explicar, ahí cierro comillas, y es que para explicar y entender adecuadamente el fenómeno de la violencia, se debe recurrir a la comprensión de una multiplicidad de factores históricamente presentes en la sociedad, y que son el medio de reproducción de todas las formas de violencia, entre ellos, una sociedad eminentemente patriarcal y machista, que reproduce patrones de desigualdad y subordinación de algunos miembros de la familia sobre otros, que además considera que los niños y las niñas son propiedad de sus progenitores o personas adultas encargadas, y por ende, pueden abusar de ellas bajo la falsa creencia de que el castigo físico es una forma correcta de educar y disciplinar. Agregan a la lista de factores, abro comillas, la prevalencia social y cultural de actitudes violentas, como forma de resolver diferentes diferencias y conflictos. La intolerancia hacia la otra u otras personas por ser diferentes o pensar distinto, una cultura que no reconoce los derechos de las personas menores de edad, así como la desigualdad y la pobreza, estilos de vida poco saludables y altos niveles de frustración, que en muchos casos desencadenan diferentes formas de violencia, como las que expresan todos los días en las calles, barrios, familias e instituciones. Aquí cierro comillas. Si el conjunto de la sociedad, incluidas las instituciones sociales, estamos fallando en atender y prevenir la violencia de todo tipo, además del PANI, deberíamos emprender y solicitar que se investiguen otras instituciones corresponsables. Cuando las personas son violentas, es difícil predecir sus actuaciones. Si esto fuera posible, hubiéramos evitado mucho de los homicidios y femicidios en los últimos años. En el caso del PANI, es fundamental revisar la cantidad y calidad de los recursos humanos y materiales de que dispone, los programas y servicios existentes y requeridos, frente a las condiciones actuales, sociales y económicas que acrecientan el fenómeno de la violencia. Sobre este particular, las colegas firmantes consideran que la institución enfrenta condiciones laborales críticas y mencionan que hay falta de profesionales orientados a la intervención local. Hay carencia de recursos de todo tipo, frente a amplias coberturas poblacionales. Faltan vehículos y choferes en el nivel local. Limitadas alternativas de protección para la ubicación de personas menores de edad. Carga administrativa impuesta al personal técnico. Exigencias de otras instancias judiciales e institucionales. El exceso de informes cuantitativos solicitados. El cierre de algunos programas o etapas de procesos de intervención. Algunos pendientes que se venían trabajando, como es el plan de fortalecimiento institucional y se detuvo. Creación de más oficinas cantonales y se detuvo. El trabajo de sensibilización y educación en las comunidades de mayor incidencia de violación de derechos de los niños y las niñas. Personas adultas que no cooperan a la hora de la investigación de denuncias para no verse involucradas en asuntos que consideran del ámbito privado. Colocando en mayor riesgo la integridad de personas. Inclusive mencionan que hay personas que hacen las denuncias, pero dan a veces direcciones equivocadas o imprecisas, por lo cual se vuelve difícil llegar hasta las casas donde supuestamente se están presentando abusos contra menores. A criterio de las exfuncionarias, estas son algunas de las condiciones que limitan el trabajo profesional en el cumplimiento de sus deberes. Como país estamos frente a problemas y requerimientos viejos. Hace muchos años fui funcionaria del PANI personalmente y me parece estar repasando la película en varios capítulos. En este marco es oportuno y urgente un examen profundo a lo interno de la institución y acoger las recomendaciones de las exfuncionarias, entre ellas que se asuma la violencia como un problema social, educacional, de seguridad y de salud pública. Y por lo tanto que demande la intervención del Estado como un todo para educar, prevenir sobre todas las formas de violencia contra personas menores de edad, mujeres y otros sectores mayormente afectados por crímenes contra la vida. Que producto de este examen exhaustivo se planteen los requerimientos de recursos bajo el principio del interés superior de las personas menores de edad. Asimismo se transparente la situación y la complejidad de la institución. De tal manera que se articule debidamente la gestión con otros actores del Consejo de la Niñez y la Adolescencia principalmente, en pro de la promoción, el desarrollo y el cumplimiento de los derechos de las personas menores de edad en todos sus extremos. Desde mi despacho me permití solicitar formalmente a doña Patricia Vega con el debido respeto un informe detallado para explorar apoyos que podamos generar desde el control político y enmiendas legislativas que se consideren necesarias para mejorar la situación institucional y sobre todo la atención de las personas menores de edad. También ha sido de mi conocimiento, y las agradezco, gestiones de distintos despachos de varias fracciones legislativas por solventar la situación de niñez y adolescencia, por lo que hago un llamado respetuoso a unir esfuerzos. Solicito, señora Presidenta, que se incorpore esta nota enviada por estas exfuncionarias del Patronato Nacional de la Infancia a la Universidad de la Ciudad de la Ciudad de los Ángeles.